Pablo, ¿cómo estamos? Bienvenido a mi canal. Encantado. ¿Qué tal? ¿Preparado? Muy preparado. ¿Quieres ganas? Sí, la verdad que sí. ¿Quieres presentarte a mi público? Bueno, para que no me conozca, soy Pablo Llopis, soy culturista, la gente me conoce por ser culturista, culturista profesional y poco más soy una persona que me dedico al sector del fitness, ya no sólo como competidor, sino también como me dedico a preparar gente y demás. Y poco más. Esa es mi vida, prácticamente. Gira todo en torno al fitness, al culturismo y quien me quiera conocer más, pues que me sigan en redes sociales, que es básicamente en Instagram, es el único sitio donde me muevo y ahora últimamente en YouTube. Estoy poco a poco empezando a subir vídeos. ¿Cuánto tiempo llevas en YouTube? Un par de meses, dos meses. Qué bueno. Dos meses más o menos y intento ser constante y voy a intentar no dejarlo y a ver si cada vez sigue creciendo el canal y voy haciendo las cosas mejor también, que al final el tiempo es lo que te hace hacer las cosas bien y perfeccionar las cosas. Muy bien, tío. Te va a leer tus derechos. Sí, cuéntame. Cinco preguntas. Tienes un comodín, por si alguna la quieres descartar y luego tienes la posibilidad de hacerme una pregunta si lo deseas. Perfecto. Vale. La primera pregunta me gustaría preguntarte, con todo lo que has ganado, que has sido cuarto del mundo, has sido campeón de Europa en Elite Pro. Sí, en IFEB, a más del sí. Correcto. Parece que es ahora cuando empiezas a tener reconocimiento en redes. ¿Qué opinas de esto? Sí, es que dentro del sector del culturismo la gente que es como más old school así, antes era un poco, incluso yo a veces, lo he llegado a ser siendo joven, que es como que por tener triunfos a nivel de competición debe ser reconocido. Nadie premia eso. Hoy en día en redes sociales la gente lo que premia es que subas contenido, los números, información, o sea, que te muestres en tu día a día y si fidelizas así la gente es lo que va a hacer que la gente te quiera seguir, te conozca más y hay mucha gente en el mundo del fitness que ni compite y es muy conocida y hay mucha gente dentro del culturismo con físicos muy buenos y con una carrera como competidor muy buena que no los conoce nadie. ¿Pero por qué? Porque no se muestran en redes sociales y hoy en día si no se muestran en redes sociales no existes. Y es que además el culturismo no tiene mucha repercusión. Yo siempre lo digo, la gente, exacto, hay que abrirse un poco de mente y la gente que es culturista cerrada le cuesta. El culturismo dentro del fitness es un 5%. Ya. Dentro de la gente que se cuida, que le gusta el mundo, el gimnasio, la alimentación, cuidarse y demás. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no te muestran en redes sociales solo te va a conocer la gente que compite, que va a un campeonato y sabe quién eres y ve quién eres campeón de Europa, campeón del mundo. En Instagram eso a veces es lo de menos. Lo que quiere ver la gente es cómo entrenas, si tienes un buen físico, si les gustas, luego igual te siguen como competidor. Pero mostrar un poco más lo que es la vida de un culturista o la vida de alguien que se cuida. Y por eso cada vez me centro un poco más en las redes sociales e intentar mostrar un pelín más... ¿Y tú desde dentro cómo lo ves? ¿El crecimiento crees que está en crecimiento o cómo lo ves? ¿Digías que han pasado los mejores años, que están por venir? Es que es difícil porque lo que es a nivel de competidores cada vez hay más, pero lo que es a nivel de categorías fuertes como culturismo, open y demás, sí que cada vez es como... pierde algo de repercusión. Pierde algo de repercusión en el sentido porque hay otras categorías más light, más accesibles a mucha gente, que gusta más a mucha más gente, que solo se están cogiendo mucho más poder. Empezó por ejemplo la categoría men's physique, que claro, a la gente que igual ve a un culturista de ciento y pico kilos en un posing, hostia, un tío en bañador con un tanga de ciento veinte kilos, eso que asco, qué monstruo. Pero sin embargo venían un men's physique de 80 a 90 kilos con un físico bonito, el abdomen marcado y demás, hostia, a mí me gustaría ser así, es lo típico de un modelo de revista. Entonces eso ha hecho que llegue a mucha más gente que no se fijaría nunca en el culturismo. Que luego indirectamente a lo mejor se fijan en la categoría men's physique y empiezan a... luego se pueden derivar al culturismo. Pero gracias a esas categorías se ha abierto mucho más el mundo de la competición a mucha más gente. Antes competían, culturismos competidores eran cuatro locos que les gustaba estar muy fuertes y ya está. Hoy en día cualquiera compite. Como dice Duford de sudadera. Exactamente. Los raritos del gimnasio, mira ese. Ahora ya hoy en día es competidor cualquiera persona, ya sean chicos o chicas, hay categorías muy accesibles para todo el mundo y ha crecido mucho el sector en ese aspecto, muchísimo. Pero no me has contestado, ¿por qué crees que ahora es cuando empiezas a tener reconocimiento? Porque realmente me he mostrado más en redes sociales. También el igual, luego el haber competido este último año aquí en Alicante, hace mucho, porque yo he competido mucho por fuera, sitios donde no va la gente. Al competir aquí, mucha gente que es de aquí de España o del sector, gente que es más fitness influencer, ve el campeonato, lo comparte, llegas a mucha más gente. Luego igual haces una entrevista con X, con gente de YouTube que mueve mucha gente y ayuda a que el nivel, hostia, no lo conocía, hostia, qué físico más bonito, hostia, me parece un competidor brutal. Y son gente que realmente no conocen mucho el mundo de la competición, le gusta y empiezan a conocer culturistas como yo, pues que se pueden empezar a fijar en gente así. Yo sé que dentro del culturismo open, tengo un físico light, o sea, no es algo monstruoso, pero es un físico dentro de lo que cabe bonito, que puede amar a gente que en fotos diga, hostia, es culturista open, pero aún se salva, no es el típico que lo ves es extremo, con mucha barriga, que no sea estético, y entonces eso a gente joven le puede llamar más la atención. Que yo, por ejemplo, es lo que me fijaba de pequeño. Yo no me fijaba cuando empecé en el gimnasio en Ronnie Coleman. ¿Qué peso tienes tú en competición? 102, 4 en los últimos campeonatos, salí en 104 o 102. El objetivo este año es salir con 2 o 3 kilos más, si puede ser. Qué bueno. Tienes 28 años, ¿no? Sí, exactamente. Qué bueno, estás en tu prime, ¿no? Bueno, va a empezar tu prime ahora. De aquí a los 35, 37, yo creo que sí. La maduración muscular, ¿no? Yo creo que son los años que puedo mejorar mucho y luego ya es mantener lo que puedas y no... Porque empezaste muy pronto, ¿no? Empecé a los 19 a competir. Madre mía. Empecé a los 19, ¿no? Muy precoz, ¿no? Quizás, para competición. Hoy en día no, porque hoy en día yo veo a gente de 20 años muy fuerte, ¿sabes? La gente empieza antes también. Claro, claro, yo veo a la gente en Instagram, 20 años, Vaya bicho, yo con 20 años estaba empezando poco a poco. Bueno, con 20 ya que pego un cambio. Con 19, cuando competí por primera vez, yo me pensaba que estaba muy fuerte y competí y era como... Hostia, es realidad. No estás tan fuerte, espabila, chaval. Ya, mira lo que hay aquí, ¿no? ¿Sabes? ¿Y el culturismo es algo que te llamó la atención desde siempre, desde pequeño? No. ¿Cuándo te picó el gusanillo? Yo es que yo jugaba a fútbol. Un objetivo era ser futbolista y mi vida iba encaminado a ello. Tuve una lesión fuerte, me rompí el ligamento del tobillo, no me operé, me tiré casi un año con rehabilitación, infiltraciones, tratamientos, fisios... No me recuperé nunca bien, directamente empezaba a ir al gimnasio por el tema de rehabilitación. Y al perder toda la ilusión ahí de ver que perdía la posibilidad de firmar un contrato con un equipo y empezar a... Pero estás jugando a buen nivel. Sí, o sea, en juvenil de primer año es cuando me lesioné, en Nacional, y luego ya de ahí pasaría al año siguiente, quería jugar en División de Honor. Ya en equipos así, con... El objetivo de ese año era buscar un buen equipo, firmar un contrato y empezar. Ya. Ya poco a poco como carrera... Ya, no importa la tío. Pero cuando vi que no podía recuperarme, o sea que no había hecho las cosas bien por no tener seguro privado y demás, no operarte cuando tocaba... No me recuperé bien, perdí la ilusión y me apunté al gimnasio y vi que me ha respondido el cuerpo bastante rápido. Y mi objetivo era ponerme fuerte en el gimnasio, verme bien, verme en forma. Y ya poco a poco empezaba a ver físicos y decía, ¡buah, qué barbaridad! A lo mejor eran físicos como Lazar Angelov en su época, cuando yo era joven. Ulises este y... Físicos bonitos, estéticos. Sí. Tampoco hipermusculados, o sea, a un nivel... Para mí esa época era mucho, pero a día de hoy los veo y es... Bueno... Ya. Están bien. Pero no me fijaba en Ronnie Coleman y sabía que existía ese nivel. Ya, ya, ya. Y ya fue con el tiempo, cuando llevaba dos o tres años entrenando, porque eso fue a los 15-16 cuando yo empecé a entrenar. Muy bien. Cuando me interesé un poco en el culturismo, cuando llevaba más tiempo... Y la verdad, cuando empecé, nunca pensaba que iba a llegar a ese nivel. Pero... Pero tú desde el principio despuntaste bastante, ¿no? Cuando llevé la transición de la primera competición a la segunda, la evolución que tuve es como de mi cuenta, hostia, ojo, que igual valgo para esto. Ya. ¿Sabes? Y gané ya ahí. Y el año siguiente mejoré muchísimo más aún. Ya contraté un preparador, etc. Y ya hice las cosas bien y ya empecé a despuntar bastante. La gente me conoció mucho ese año. Y ahí fue cuando ya me... Hostia, voy a centrarme en esto. Del 1 al 10, ¿cuánto te darías como disciplinado? Mira, sinceramente, hasta ahora porque estoy un poco... Llevo todo muy bien, pero no estoy siendo yo al 100%. O sea... Casi todos decís eso, ¿eh? ¿Sabes? Porque yo ahora me centro... Me gusta socializar. Me gusta hacer cosas. Me gusta practicar otros deportes. Dedicarle tiempo a mi gente. Y otros años, cuando empezaba en esto, era... Yo, 100%. Yo, el culturismo ya está. Y no. Es un error porque cuando acabas de competir, sales de la burbuja. Y dices, hostia, me ha pasado conmigo, ¿eh? Muy estresante. He estado muy, muy, muy centrado en mí. Y he dejado, a lo mejor, otras cosas de lado. Cuando realmente no era tan necesario hacer eso. Sí, que te vuelves un talibán en excesos. Muy, muy, muy. Y creo que nos pasa a muchos. Sí, creo que con Estepa tuve esa conversación. ¿Sabes? Creo que con Estepa fue. Pero yo, por ejemplo, yo sí sé que quiero ser disciplinado. O sea, de 1 al 10 me pongo un 10. Cuando yo empecé una preparación de cara a algo. Y yo soy consciente de que ya no quiero fallar. No hay ninguna posibilidad de que falle. O 2 túnel ahí. Exactamente. O sea, con la dieta, con el entrenamiento, con todo. Luego te pueden surgir contratiempos, ya sean lesiones y demás. Ya, bueno. Que eso no puede. Pero no soy una persona que diga, hoy me arrepiento, me he saltado a la dieta. Hoy no voy a entrenar porque me da pereza. No. Ya has pasado. Lo dedico como que esto es mi trabajo. Y esto es, tengo que cumplir. Igual que tú tienes que ir a trabajar, sí o sí. Tengo que grabar, editar, sí o sí. Pues yo tengo que sí o sí ir a entrenar, a hacer mi dieta. Y esto es lo que hay y no hay más. Muy bien. Pasamos a la segunda pregunta. Pasamos. Quiero que me digas un sueño y cuánto estarías dispuesto a sacrificar por conseguirlo. Uf. A ver, un sueño. ¿Siendo realistas? No. Y sin serlo. A ver, sin serlo, pues obviamente, o limpia, ¿no? Bueno, a ver, sí. Sí, a ver, a nivel deportivo, a nivel profesional, sí. Bueno, igual también siéndolo, ¿no? ¿Cómo? Que decir, he dicho, sin serlo, o limpia. Pero bueno, igual también tienes incluso esta posibilidad si te las estoy quitando, quiero decir. Yo, mi objetivo es clasificar para limpia, ¿no? Ganar a un mixto limpia es... ¿Dirías que es un sueño no realista? Nunca se sabe, pero yo, siendo sincero, no. O sea, en este planeta hay muchos genes dotados que por mucho que a lo mejor te esfuerces, nunca pueden llegar ahí, ¿sabes? Es como tú, por mucho que corras, nunca vas a ser un involved. Ya. Pues esto en el futurismo es parecido. Ya. ¿Sabes? Pero llegar a competir en un mixto limpia, clasificar, lo veo factible. O sea, lo posible con el tiempo. Y es algo que va a depender solo de mí. Y lo consideras es un sueño. Y es un sueño que quiero cumplir, o sea, que es mi objetivo. Y me lo marco como eso. Con eso ya, realmente como culturista, yo estaré satisfecho. Pisar esa tarima, ¿no? Pisar esa tarima, saber que he clasificado por ahí. Yo ya digo, bueno, ya he conseguido esto. No quiero decir que me puedo retirar tranquilo en ese sentido, pero he cumplido mi objetivo, que es el objetivo, yo creo, de cualquier persona que empiece en el mundo del culturismo, de la competición. Saber que pisar ese escenario, que estás entre los 20 mejores culturistas del mundo, que es prácticamente eso. Ya seré el mejor, ya es rizar el rizo mucho. Si se llegase esa oportunidad, bien, pero soy muy realista y con clasificar para una Olimpia. Top 3, aunque sea. Bueno, Pablo, top 3, aunque sea. Es que el top 3 está caro, ¿eh? Claro, claro. Y ¿cuánto estarías dispuesto a sacrificar? No dejaría realmente por un sueño, ni... Hay cosas que no sacrificaría. Hasta cierto punto, aunque son contraproducentes, ni la salud, ni mi gente, ¿sabes? Ni mi familia, amigos, pareja y demás. Entonces, es algo que creo que se puede ser compatible, todo. Y yo lo que intento llevar al culturismo de una manera sostenible es ser muy bueno, o sea, dedicarme mucho a ello, pero no intentar no dejar de lado, al menos durante todo el año, el resto de cosas. Una, cuidar la salud, porque no todo vale. Esto es un deporte que sacrifica bastante salud en ese sentido. Bueno, este, yo creo que hay muchos de alta competición. Entonces, hay que llevar un control, hay que hacer las cosas bien. No por querer hacer las cosas antes va a ser mejor. Y luego el tema sí que de las amistades, la familia y demás, lo hablaron mucho. Entonces, hay muchas veces que la gente se centra mucho en un sí, en el culturismo y demás. Y puede dejar de lado muchas cosas. Momentos con la familia, que pase el tiempo, que luego no estén, te arrepientas. ¿Tú eres el típico culturista que se junta siempre con culturistas o eres una persona abierta, tienes amistades de todo tipo? Yo tengo un grupo de amigos grande cerrado y dos han sido culturistas, pero nadie compite ni nadie. Son ajenos a esto. Seguramente a nivel mental sea más sano eso. Son ajenos a esto. Tener diversidad. Yo, mis amigos, nadie es competidor ni nada. Será más sano seguramente a nivel mental. Sí, a mí no me gusta que sea 24 horas culturismo en la vida. Yo llego allí y lo último que hablo es de culturismo. Claro. A veces me preguntan, ¿qué tal te ves bien? Porque es que si no no desconectas. Porque ya tu día a día en sí implica, pues bueno, 24 horas culturistas. Exacto. Si encima, todos los temas de conversación siempre es de culturismo. No hay nada peor que ser una vida monotema. Claro. Y a mí me encanta. Yo soy un friki el culturismo. Pero, en su momento, por descansos. A mí luego me gustan hacer muchas más cosas. Me gusta hablar de motos. Te gusta mucho la motos. Sí, deporte, esquiar. O sea, cada vez hay deportes que puedo practicar menos porque físicamente me limita mucho como estoy. Me canso mucho y, joder, es que ya no estoy para los tortes que estaba antes, ¿eh? Me he dado cuenta, parece que tienes el perfil de persona bastante prudente. Sí, yo soy una persona... Llevas bien controlado el tema analíticas y todo. Sí, priorizo. El tema de la salud. Es que es prioritario, realmente. Si no tienes salud, no puedes durar en esto. No puedes. Ni en esto ni en nada. Es la base de todo. Y como yo tenía, luego, a nivel de lesiones, tuve una lesión bastante fuerte, cuando te das cuenta que sin eso no puedes hacer nada, porque yo me rompí el dedo del tríceps, me operaron y ahí te dices, hostia, no poder entrenar, estuve más de medio año sin entrenar. ¿Cómo te rompiste? Con la moto, emparado. Ah, emparado. Subí a la moto, venía a entrenar piernas, me fallé la pierna, se me caía la moto al lado, intenté sujetarla y me hizo plas. Y se me rompió el tendón. Es muy habitual, ¿no? El tendón del tríceps. No. El del bíceps es muy habitual. El del bíceps es muy habitual. Y el Aquiles está más o menos, pero... Pues el del tríceps. Y... ¿Y se te recogió el tríceps hacia arriba? No, porque se me... Es un fondo esgarro al 90%. No se me retrajo. Ah... Y luego me lo cosieron en el X y demás. ¿Qué tal te ha quedado? Igual. Sí. Tengo una cicatriz bonita, sí, pero está perfecto y me he recuperado muy bien. ¿Y la lesión del fútbol te ha perjudicado...? En la hora de entrenar no me molesta nada. Luego hace un par de años intenté chutar, que he jugado a fútbol sin querer, aunque parezca que no, y no puedo chutar. Es el golpeo así. Era el ligamento astragalina anterior. Así que ya... Y ya está descartado. Bueno. Pero no me limita a la hora de hacer sentadillas, entrenar pierna y demás. No me molesta para nada. Perfecto. Vale. Vale, Pablo, vamos a pasar a la tercera pregunta. ¿Llevas toda tu carrera con el mismo entrenador? Sí. Bastante curioso, ¿verdad? Es muy raro a día de hoy. Entiendo que es porque los resultados acompañan. Sí. Pero la pregunta es, ¿has pensado alguna vez en cambiar? No. A día de hoy no. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿crees que es buena idea que un competidor siempre se quede con el mismo preparador? Bueno, es que... Porque, espera, añado, porque si tú no has probado otras cosas... Si te has terminado tu carrera y nunca sabrás... Muy bien, pero yo solo puedo valorar, considerar, en el momento que yo con mi preparador vea que no hay ninguna progresión, que ya hemos llegado a un tope, por ejemplo. ¡Guau! Ni tú ni yo estamos ya dando con la tecla, no estamos progresando. O yo le quiero echar la culpa de que a lo mejor no progrese. Yo siempre que me he esforzado de dar al 100% de mí y hemos llevado la planificación juntos, he mejorado todos los años. ¿Para qué cambiar? Sí, tengo la confianza de... Conoce mi cuerpo bien, yo conozco bien. Tengo la confianza para tratar los temas de... Porque yo, al final, también me conozco mucho y ya la preparación es como mucho más amena que, en el sentido de que yo le puedo ayudar a él a que me enfoque la preparación mejor porque le puedo contar mi punto de vista y todo. Claro. Cuando hoy en día hay preparadores con mucho nombre... ¿Cómo se llama el tuyo? Santicano. Santicano. Hay preparadores con mucho nombre a nivel internacional, que llevan a los mastos, pero al final yo pienso que ¿qué me puedo beneficiar? A día de hoy yo creo que, sinceramente, en nada puedo pagar a gente y se lo he dicho y lo he hablado hasta con mi preparador, a veces. Yo si alguna me picara la curiosidad, yo le pago a un preparador y le digo mira, ¿cómo trabaja tal preparador? Y entre los dos lo vemos y vemos qué planificaciones me manda. Pero hoy en día, todos online, sobre todo preparadores y camionarias serían de fuera, que tengan renombre. Conozco muchas preparaciones de muchos escultoristas que han estado con los preparadores top. Es que aquí no hay secretos. Ya. Es que aquí... Es que uno te dé con la tecla, que tengas un buen feeling y el resto tienes que entrenar y comer tú. Es que nadie, ningún preparador va a hacer dieta por ti, ni va a entrenar por ti. Pero en otros atletas se ven bastantes cambios con frecuencia. Muchos. ¿Pero qué? Impaciencia puede ser. No hay resultados, no hay no sé qué, me cambio. Te hablas de apropiado, yo te voy a hacer campeón, yo no sé qué, que eso pasa con muchos preparadores. Y es posible que hay algunos también con mucho renombre y un poco sobrevalorados. Muchos, muchísimos. El tema de caché en las redes sociales. Claro, y ves lo que cobran algunos y es como... ¿En qué momento? ¿Pero tú vas a entrenar por mí? O sea... Claro, claro, claro. O sea... Ya, pero a veces los precios van un poco en función de la demanda. Exacto. Si tienes mucha demanda, sube los precios porque están dispuestos. Entonces... Exactamente. En ese caso tampoco, claro. Exactamente, eso es tremenda. Y quien se lo pueda permitir, bien. Pero yo a día de hoy, como llevo tantos años, tengo esa confianza. Él ha progresado mucho como preparador. Y yo he progresado mucho como atleta y también como preparador yo. Estoy muy contento con el trabajo que estamos llevando, haciendo. Y desde que empecé, todos los años hemos mejorado. Hemos tenido muy buenos resultados. Qué bueno. ¿Para qué cambiar? ¿Cuántos años lleváis? 8 años. Hostia, eh. Me has caído como un padre eso, eh. 8 años. Qué bueno. Y entonces, no veo la necesidad a día de hoy de cambiar. En un futuro que... Yo tengo claro que lo va a ser como... La respuesta ha sido buena. Si no sientes que dejas de mejorar, ¿para qué cambiar? Exacto. Exacto, es como... Y hay veces que, aunque el resultado no sea bueno, tienes que ser un poco autocrítico contigo. Yo he hecho todo lo que tenía que hacer. Claro. Que eso pasa a veces. Y qué pasa, que cuando tú empiezas con un preparador nuevo luego, es muy difícil que la primera te acierte. Claro, tienes que calibrar. Tienes que conocer tu cuerpo, conocer cómo trabajas. Entonces, hostia, es que con el otro me iba mejor. Entonces, al cambiar con este, no voy a volver con el otro, voy a buscar otro más. Claro. Y la gente en un año, tres preparadores. Como mínimo le tienes que permitir un fallo. ¿Sabes? Al primer preparador. Claro, y que conozca tu cuerpo, que veas... La preparación que igual la puesta a punto no será buena. Hoy en día es, estoy con uno. Me ha ido bien, pero voy a cambiar a este, que dicen que tiene más nombre. Cambian, hostia, con este me he acertado. Y no voy a volver al delante, es que me fue mejor, porque me voy a otro. Y vas saltando así. Exactamente. Y pasan dos años, seis preparadores. Ya, tío. Y es muy difícil que podáis trabajar bien así. ¿Y sincronizaste bien con este desde el principio? Sí. Sí, ¿eh? Muy bien. Muy bien. O sea, y es una persona muy cauta, que mira mucho por la salud también y, sobre todo, enfoca esto en lo que tiene que ser, dieta y entrenar. Y si tú creas esa disciplina y te gusta entrenar, tienes ya mucho hecho. La dieta luego, al final, es más o menos fácil de hacer. Depende de quién esté acostumbrado a llevar dietas. Pero en el culturismo, si quieres progresar, te tiene que gustar entrenar. Porque llega un punto que lo que marca la diferencia es cuánto te exijas tú entrenando día a día. Que es donde no hay nadie. Y ahí es donde tú tienes que mejorar. Si tú entrenas fuerte, muy fuerte cada vez, mejorarás. Poco a poco más, depende de tu genética, depende de cómo hagas las cosas. Pero luego ves a la gente que, hostia, hasta aquí ha mejorado bien, pero luego lo ves a entrenar, entran en una zona de confort y ya la mejoran. Por mucho que cambien de preparador, por mucho que hagan cosas diferentes, el trabajo es el trabajo. Y no se puede esconder. Y eso pasa mucho. Y no ves ningún preparador que lo haga por ti. Exactamente. Hay veces que a mí como preparador me vienen a veces, hostia, quiero empezar a trabajar contigo, tal, tal, viene con la motivación. Ya, ya. O sea, les pasa a muchos. Pero es que, porque tú me pagues a mí los servicios para prepararte, yo no voy a hacer dieta por ti, ni voy a entrenar por ti, ni voy a pasar hambre por ti, ni voy a estar noche sin dormir porque tenga ansiedad de comer, o sea, por ti. Eso lo vas a hacer tú. Claro. Y si no lo haces, no vas a tener resultados. ¿Sabes? Por mucho que en el papel ponga. Entonces vienen con la motivación así, sí, 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 tú apriétame todo. Y yo, vale, vale. No vengas. Tú pues poco a poco cumple y luego vemos. Y mucha gente que viene con ese énfasis y nunca ha pasado por un proceso, una preparación así, no aguantan. Ya. Lo ven en Instagram, que es todo bonito. Es que, tío, este sube, que come mucho y lo veo súper feliz. La gente es cortoplacista como para todo, ¿no? Para todo. La gente es corta vida. Sí. Y el culturismo es... A la hora de crecer en las redes, culturismo, dinero, trabajo... Y esto es muy a largo plazo. Es amor, ¿no? Es todo. Estamos en la era de la velocidad. Sí. La gente lo quiere rápido y ya. Para allá. Qué bueno. Pasamos a la cuarta. Vamos. Quiero que hablemos de fuentes de ingresos, de qué estás viviendo, porque creo que ahora ya podrías dedicarte a las redes, ¿no? A ver, sí, yo realmente tengo un punto de encuentro, tengo una tienda física de suplementación deportiva, ¿vale? La tengo aquí en Valencia de nutrición, bueno, de suplementación deportiva, pero no la utilizo como tal. O sea, yo la tengo como un punto de encuentro... Para asesoramiento. Para la gente que prepara y demás. Entonces lo priorizo como eso. Llevo bastante gente presencialmente, luego bastante gente online. Y ya luego el resto de fuentes de ingresos pueden ser de otros sponsors que tenga. Y... Pero tu fuente principal sería el asesoramiento, imagino, ¿no? Sí, exactamente. La fuente principal realmente es el asesoramiento. Es un nicho bastante potente, ¿eh? Ha crecido muchísimo. Muchísimo, ¿eh? Muchísimo, ya. Y sobre todo a nivel online. Sí, si la gente se organiza bien, se pasa mucho dinero ahí. La verdad es que... ¿Sabes? Hay que trabajar mucho, porque parece que no... Es sacrificado porque al final, claro... Porque es algo que tienes dinero hasta cierto punto. O sea, porque llega un punto que va a abarcar más, te genera un estrés que no es normal. Te tienes que poner un número de tope. Exactamente. Para poder abarcar bien, buen asesoramiento y no... Y dar un buen servicio. Y no morir de estrés en el intento. Exacto. Porque al final tienes que... Es tu imagen. Tienes que dar un buen servicio, trabajar bien. Y no puedes abarcar tanta gente. Entonces, el dinero que puede llegar es limitado. Ya. ¿Sabes? Si quieres más ahí, tienes que generar ingresos pasivos ya de otra manera. Ya sea de forma de sponsors, ya sea de forma de crear contenido de otras maneras. O invertir en otras cosas. Con LivePro has empezado hace poco, ¿no? Sí. Este mes, prácticamente. ¿Y qué tal? Bueno. Buena acogida. La marca es una marca muy buena. De buena calidad. Entonces, eso me prima mucho para poder empezar con ellos. Que trabaje con buenas patentes, con materia prima buena. Y en principio, todo bien. O sea, con la gente que he tenido trato dentro de la marca muy bien. Y el resto ya lo iría diciendo el tiempo. ¿Tienes algo también? ¿Ropa? Sí, de ropa estoy también con Agon Gym. O sea, estás con LivePro, Agon. Agon Gym. ¿Y tú no tienes, por ejemplo, me sorprendió mucho, por ejemplo, Estepa. Tenía patrocinios en plan de carne. Sí, también tengo de carne. Me dan la comida también. De Medprotein. Con ellos llevo desde 2015. Llevo muchos años con ellos. Medprotein. ¿Y solo la carne? Sí, todas son hamburguesas, tanto de pollo, ternera, potro y demás. ¿Cuánta carne comes a la semana? Igual, no sé a la semana. ¿O al mes? Es que hay épocas que como más, hay épocas que como menos. Pero depende. Hay épocas que puedo comer, a lo mejor, un kilo al día. ¿Un kilo al día? Casi, depende. Más o menos. Más el resto de comida luego. Igual hago batidos, huevos y demás. ¿Un kilito está ahí? No, es mucho. O sea, normal. No, no es mucho. Yo igual medio kilo sí comer, ¿eh? ¿Sabes? Van a que te hagas 250. Claro, dos comidas de 250. Sí, sí, de verdad. Entonces, no es tanto. No es tanto. No es tanto. No es un poco más, pero no. Yo al final de las dietas tampoco soy de solo pechuga. No hago 5 o 6 comidas solo de pechuga o de carne. Eso ya ha pasado a la historia. Ya. Entonces, antes era 2 o 3 kilos de carne al día. Eso es insostenible a nivel digestivo. Aburres. Mucha acidez. Y creas intolerancia al final a los alimentos de comerlos tantas veces. Claro. Y no. O sea, depende de pocas un kilo y a veces un poco menos de un kilo al día, ¿eh? ¿Alguna comida que detestes y te la suenan meter? Ninguna. Bueno, ahora mismo todas. Porque yo estoy súper satura de comer. Bueno, ahora estabas. No estás en plena... Odio, odio. ...apa final de... Estoy en última etapa volumen. Bueno, ha hecho un volumen corto porque no... Yo me saturo muy rápido de comer. Y me pones cualquier comida hasta una pizza y no podría. O sea, me cuesta. ¿Cuántas calorías estás metiendo aproximadamente? Tampoco tantas. Igual 5.000 y pico. 5.000 para un volumen... ¿En qué abanico te mueves? Para definir, ¿en cuántas te mueves? Parecido. 4.000 y por ahí... A lo mejor como. Ah, es un abanico corto, ¿no? O sea, no como... Es que subo bastante limpio. Ah, me defino 4.000 calorías. Como bastante. Y hay veces que en definición no me entran ni la comida. Hay épocas que hasta el año pasado, hasta a una semana de la primera competición que hice, que fue inesperada, no me entraba la comida aún casi me costaba. O sea, ¿tienes facilidad para...? Para definir, sí, pero luego tengo dificultad para subir. Ya. O sea, subo hasta cierto punto bien, fácil, pero luego seguir subiendo de ahí es como... Uff. Ya, aunque coma guarro, es que no hay manera de meter más calorías. Ya. Y claro, yo siempre lo digo a la gente, es fácil meter un día 8-10.000 calorías. Lo difícil es todos los días comer esa cantidad. O sea, ¿no sabes decirme una comida que detestes? A ver. ¿Y qué edad has tenido que meter en el pasado? Bueno, hay veces... Es que yo siempre si un alimento no me gusta no lo pongo. Yo, por ejemplo... Pues alguno que te lo pusieron que era típico. Por ejemplo, merluza yo no puedo con ella, no puedo verla. Merluza, es que eso... Sí, no puedo verla. Es que además como huele. No puedo, no puedo. O sea, por ejemplo, de pescado blanco lo único que puedo es comer... ¿La avena? ¿La mereces? La avena forma de harina de avena de sabores y me la debo. Yo en copos, ahora mismo, no puedo ni ver. Parece cartón, ¿eh? Sí, no puedo. O sea, yo ahora... Una cucharada... Pero bueno, pero es que en el pasado hizo mucho daño, yo creo, que los alimentos repetitivos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero la gente era muy radical y se veía mucho... Demasiado. Yo creo que en la época de antes... Yo creo que un culturista hace 20 años ve las dietas de ahora y se ha echa la mano a la cabeza. ¿Qué he hecho yo ahora? ¿Cuántos días se entrenó a la semana? Actualmente seis. ¿Suelo entrenar seis o cinco? ¿Haces sesiones dobles? No. ¿Haces sesión a un día? O sea, un entrenamiento al día. Un entrenamiento al día. Hay veces que en épocas, como puedo definir y demás, hago cardio en ayunas. El cardio en ayunas es pasear media horita. Con tu tamaño eso ya es... Me paso media horita y ya hay preventiva a veces. O si no subir escaleras un poco. Y ya está. Las escaleras es donde se nota... Uf. Pero ya está. Hago un entrenamiento al día. Normal. Hay épocas que he hecho dos entrenamientos al día, por la mañana y por la tarde. Y mal, ¿no? Hay que dedicarse solo a ello. Y fue un verano que me cogí libre para poder prepararme así. Y no lo aconsejo a nadie. ¿Algún ejercicio que odies? Solo odio cuando tengo molestias de algo. Y, por ejemplo, que tengas el lumbar cargado, hacer ejercicios que implique sobrecargar el lumbar es la sensación. Hostia, es que no puedo entrenar. Una buena sentadilla ahí con el lumbar. ¿Sabes? Es que tienes el lumbar cargado y quieres hacer... Es que no puedes hacer sentadillas. Porque no noto ni el cuárices y no toque el lumbar y me va a estallar y ya está. Entonces, eso es lo único. O, por ejemplo, que tengas molestia en el pectoral o en el hombro y quieras hacer un press y no puedas. Eso es lo único que me da rabia a la hora de ir a entrenar. O sea, no dirías que hay ningún ejercicio. ¿Y tu favorito? Tampoco sabría decirte. Me gusta mucho. A mí me gusta entrenar hombro, me gusta entrenar pecho y... Mucho empuje, ¿no? Y peso muerto me gusta bastante. ¿Sí, eh? Sí, peso muerto me gusta bastante. Pero un peso muerto dentro del culturismo sería de los más prescindibles, entre comillas, ¿no? Sí, sí. Es un ejercicio para ganar fuerza y poco más. Por eso te digo. De hecho, mucha gente es un poco hater con el peso muerto. Sí, yo muchas veces... Yo lo meto poco. Lo suelo hacer más rack pull. ¿Sabes? Si es menos lesivo. Pues localizar más la carga de trabajo en la zona de la espalda baja. Ajá. Y ya está. Pero el peso muerto es bastante prescindible a día de hoy. ¿Qué fuerza manejas en los básicos? A ver, el único... Una sentadilla, ¿qué tienes? Es que yo nunca he hecho una repetición en ningún ejercicio. Eso era un peso muerto. Pero más, aproximadamente. Un peso muerto hice 3,30 una vez. ¡Guau! 3,30, como 7 o algo así. O sea, está bien. Sentadilla es lo máximo que sería expuesto. Esto es 2,60 para hacer más 4 repers. 3,30 es el triple de tu peso corporal. ¿O más? Por ahí... Sí. ¿El triple? Hostia, eso está bien, ¿eh? 3,30 y el peso muerto es un agredido, se me da bien. Para no... Porque no hago una planificación para decir así. Yo simplemente hago una progresión de cargas. Hostia, voy a probarme una repetición a ver qué sale. Y ya está. Hostia. Y a ver, en sentadilla 2,60. Pero para hacer 4 repeticiones... Es que no hago nunca... ¿Y banca? Lo máximo que he puesto son 80 por lado. 180 y a lo mejor 6 repeticiones por ahí. Ya, 200 ya tienes. 4, 6 repeticiones. Es que más de ahí no... Seguramente 200. Es que nunca me voy a probar una repetición a un presblanc, que me da miedo. Y después de haber tenido una lesión... Como es algo que a nivel visual te repercute tanto... Ya. Tener un desgarro en el pectoral... En el pectoral ya te... Queda muy feo. Entonces te jode la carrera. Prácticamente, sí. Entonces no tengo ninguna necesidad de desgarme. Porque en la del tríceps no... No se ve nada. A nivel estético no me ha quedado más corto el tríceps o algo. He tenido mucha suerte. Qué bueno, tío. Entonces yo tengo miedo a que se me retraiga un bíceps, un pecho... Cualquier músculo. Pero es que a nivel visual y cuando ya estás a un nivel como el que estoy yo... Que cada detalle cuenta... Cuando entreno es... No tengo ninguna necesidad de arriesgar. Veo más contras que pros a todo ya. Entonces ya entreno con pies de plomo. A veces me caliento. ¿Cuánto tiraría? Así pongo... No, 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 Pablo. Relájate a tu faena. No me dedico a esto. Exactamente. Muy bien. Bueno, Pablo. Última pregunta. Quiero que te definas o que me digas lo mejor y lo peor de Pablo. Como culturista. Tanto a nivel mental como a nivel físico. Actitud, físico. Lo mejor y lo peor. Es una... Otra pregunta extra. Es una pregunta complicada, ¿eh? Pero... Quiero que seas... Vale. A ver. Objetivo. A nivel... A nivel... Me has dicho a nivel físico y mental. A nivel de actitud. Vale. ¿Qué dirías que es lo mejor? A nivel de actitud, que soy una persona que si me propongo algo, voy a por ello. Ya sea cual sea el resultado. O sea, soy muy disciplinado si me propongo algo. Me tiene que gustar la proposición. Pero dentro del culturismo, si yo me propongo que voy a cumplir algo, o sea, no hay ninguna posibilidad de que falle. Ya. Dentro de lo que esté en mi mano. Claro. ¿Sabes? Entonces, me considero una persona muy fuerte mentalmente para llevar a cabo cualquier preparación. ¿Y esto es una característica de ti en general? En general, sí. ¿En la vida? Sí. Pues aplicado a YouTube. Exacto. Ya te lo voy a recordar. Sí. Todavía que no sigues viviendo semanas. Pablo, ¿no me dijiste? Entonces, yo soy una persona que si me propongo algo en otros sentidos y le doy realmente la importancia que creo que tiene, no fallo. Entonces, en las cosas que yo luego veo que tienen retorno, que van mejor cada vez, yo me implico más indirectamente. Entonces, por eso al principio hay que obligarse a hacer las cosas y conforme luego... No generas el hábito, ¿no? Y cuando generas el hábito y veis que va bien, es cuando ya te motiva a ser mejor. Y estoy en eso en YouTube. Estoy en eso. Vale. Sí, al principio cuesta, pero luego coges la dinámica. Dime lo peor. En cuanto a carácter, personalidad... A ver, yo antes tenía, ya no mal perder, como decirlo, no me gustaba perder. O sea, yo si antes iba a un campeonato y quedaba segundo o tercero, era como... No lo valorabas, ¿no? Vaya mierda de preparación todos estos meses que llevo ahí. Me acuerdo de una anécdota en junior, quedé tercero del campeonato de Europa y yo en mi cabeza tenía que ser el primero o el segundo. Vamos. Se me cayó volviendo a casa el trofeo al suelo y ni lo recogió. O sea, estaba destrozado, se rompió. Y ahí me da igual el trofeo, si es que para mí este campeonato es como si no hubiera hecho. Y luego cuando pasaron los años, valoro ese resultado. Coño, el tercero de Europa, con 21, 22 años por ahí, que no siempre se puede ganar, no depende de ti. Pero lo has señalado como algo negativo y es un poco... Es que no... Porque yo ahora valoro... Porque también es como inconformista... No, pero yo ahora valoro esa actitud y yo realmente en esa preparación di todo lo que podía. O sea, di lo mejor de mí. No, no. Ese enfado es como... Ya no dependía de mí. Es que hay que aceptar a veces que un campeonato de culturismo no depende todo de ti. Tú puedes dar tu 100% y tienes que quedarte a veces con eso. Porque no todo el mundo puede ganar, solo puede ganar uno. Mira, me has sujeto a otra pequeña duda. ¿Alguna vez te has sentido mal valorado en sentido de una competición que los jueces hayas discrepado con el resultado? Hombre, una vez. Una vez sí, porque... Solo me ha pasado una vez. De, por ejemplo, no entrar en la finalista del top 5. ¿Y tú te veías para...? Simplemente luego... Fue un campeonato que éramos 42 en el campeonato, en una Ronald Classic. Y era una categoría muy dura. Éramos 42 atletas. Pero no entré ni en el top 10. Hicieron un corte, de los 42 se quedaron solo con 10. Y yo no entrené ese corte. ¿Y tus expectativas? Y fue como un... ¿Cuáles eran tus expectativas? Yo intentar hacer finalista ese campeonato. Intentar hacer top 5. Qué mazazo. Y cuando vi eso, yo me planteé no competir ese año más. Y fue justamente la transición de junior a senior. Con 23 años tenía yo. Pero seguí. Y luego fui al campeonato del mundo y quedé cuarto. Fíjate. Y el que quedó segundo en ese campeonato quedó detrás mía. Fíjate, ¿eh? ¿Sabes? Pero yo en ese momento me hizo sentir como que... Hostia, no tienes tanto nivel, tú aquí no. Y me rayé. Y psicológicamente estuve a punto de no seguir la preparación. ¿Qué edad tenías? 23. Ah, pequeñico. Y estuve a punto de no seguir la preparación. Y va, sigue, mira, va. Ves ahí la presentación del mundial. A ver si te seleccionan me ibas al mundial. Fui y tal. Ya me lo tomé con más calma. Me exigí incluso... No menos la preparación, pero ya... Menos presión, va. Bueno, voy al mundial, va. A ver qué tal. Ya no iba con expectativas de nada. Y mira, quedé cuarto en el mundial. Y el que quedó segundo en ese campeonato... Quedó sexto. Y te quedaste a gusto. Y dije, bueno, vale, sí que valgo para esto. Me ha reconfortado. Y luego me preparé más y fue cuando al año siguiente, al medio año, fue el campeonato de Europa y ya hice campeón de Europa y gané luego tres campeonatos más seguidos. Y ahí ya reafirmó. Ahí dije, vale, sí, 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 sí. Vale, vale. Pues entonces parece que por momentos dudabas un poco de ti. Sí, es que a veces... ¿En qué momento ya fue...? A veces que esas cosas, aunque tú sabes que a lo mejor puedes valer, cuando te pasa una cosa así es, hostia, tampoco, tío, o sea, ni en el top 10, no estoy ahí. Es cuando, vale, está bien que me dejes, no para ni en un top 3, vale, pero cuando te dejan fuera de las comparativas, ese día fue como, hostia, te planteas las cosas. Ya. Y nada, al final, por eso digo, yo estaba contento con mi trabajo, yo me vi bien, intenté ser fuerte mentalmente porque ahí, cuando estás tanto tiempo a dieta y demás, a veces la cabeza es como, va, tira, mándale a toda la mierda y ya volverás. Y dije, ah, no voy a tirar todo ese trabajo a la borda, voy a aguantar un par de semanitas más y a ver qué pasa. ¿Cuál es la peor parte que llevas de una preparación? No dormir. En las últimas semanas... Pero tú, por ejemplo, muchas veces me han contestado lo de comer mucho volumen. Yo odio eso. Pero... Lo que peor llevo es comer, lo que peor llevo es el volumen y de una preparación de cara a definir, las últimas semanas el... O sea, pasar hambre no me ha dicho nadie. Yo nunca. O sea, yo tengo muchas ganas de pasar hambre. Porque realmente llega un punto que no pasamos tanta hambre. O sea, yo lo digo, al final comemos 5 veces al día, es la cabeza. O sea, hambre pasa un niño en África y come una vez al día. Ya. Nosotros lo que tenemos es la ansiedad. Ya. Y eso se puede gestionar con el tiempo. Ya. ¿Sabes? Entonces yo llego a un punto como bastante... A veces sí que dices, hostia, me comería un helado, una pizza. Todo el mundo con antojo. O sea... Pero como yo estoy tan enfocado en eso, mi objetivo no es... Tengo ganas de comer una pizza. Mi objetivo es... Tengo ganas de que llegue ese día y sacarme mi mejor físico. Ya. Y estoy enfocado en eso. Y hasta qué punto te repercute en el sueño, en plan... El problema es cuando ya llevas tanto tiempo de dieta, tanto... Las últimas semanas que igual prestas un pelín más... Y ya tienes el metabolismo tan acelerado, es como que... Me acuesto a las 12 de la noche... Sí. Y a las 2 y media me levanto a mear y es como... Quiero empezar el día. Sí, ¿eh? Y estás así, ya te cuesta dormir. Y te vuelves a dormir a las 2 y media, 3... Y a las 4 y media te levantas, a lo mejor meas otra vez y es como... Necesito ya empezar el día, ya no puedo... Y a veces a las 4 y media, 5, me levanto y hago un cardio por ahí... Y a pasear, a que te relajes. Y luego a la tarde estás reventado. Claro, luego desayunas tal, a lo mejor entrenas medio día y es como... Buah, no soy persona. Ya no sirves para nada en ese día. Pero el cuerpo es muy maldito en ese sentido porque luego... Y te desvelas como un búho. Deberías estar cansado. Por el día estás durmiéndote, no te duermes... Es la hostia. Y llega la noche y es... Ahora ya no duermo. Ahora que se duerme, sí. Vale, quiero que me digas lo mejor de Pablo a nivel físico, como culturista. Yo creo que mi punto fuerte es que tengo pocos puntos débiles. Eres equilibrado. Exacto. Yo creo que ese es mi punto fuerte. Es un físico dentro de lo que cabe equilibrado, estético, bonito dentro de lo que cabe, ¿vale? Y eso hace que pose a pose a lo mejor sea más difícil encontrar fallos a la hora de competir. Luego tengo sí que puntos débiles que yo considero que son mejorables. Pero tampoco considero que a lo mejor tenga un punto que digas, buah, las piernas se me ven muy bien de frente cuando compito, por la separación que tengo, el bombeo y demás. Pero tampoco lo considero algo que digas, buah. ¿Y qué puntos débiles tienes? Bueno, yo diría, ya no débiles débiles, a mejorar. La espalda, que es el prioritario, creo yo. ¿Amplitud, densidad? Sí, amplitud sobre todo. Densidad, no. Amplitud. Y los bíceps. Esos otros músculos son los que más considero que debería mejorar. Bueno, los gemelos es algo genético que damos ya un poco por... Tengo lo normal, pero es que es un músculo que es muy genético. Yo lo entreno bastante, dos o tres veces a la semana. Mejora algo. Te transporta. Mejora algo. Te transporta andando siendo pesado y eso también... Pero se evalúa poco en culturismo. Más peso en volumen y ando... Sí, porque si camino luego más tiempo se me cargan, ¿eh? Te cargas estiándolos, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, en tres días gemelos, espalda y bíceps. Eso, si tuviera que elegir, puntos a mejorar. Tampoco los quiero decir débiles débiles, pero a mejorar. Vale, pues voy a meterte una pregunta extra, porque realmente con la quinta tenía dudas. La otra es, tú ahora vas a debutar en pro. Sí. Y parece ser, yo obviamente he preguntado esto porque yo no estoy tan informado, parece ser que en tu categoría open están como empezando a tirar un poco hacia cuerpos más estéticos y armoniosos, ¿no? Entonces, ¿esto te perjudica, te beneficia? Me beneficia realmente. Totalmente, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué bueno. Entonces, yo, que estén empezando ahora a tirar por eso, y ojalá siga ese camino, me beneficia totalmente. Porque mucha gente me dice, pásate Classic Physic, porque me ven a lo mejor un físico así bonito y demás, es inviable, me tendría que cortar una pierna. Claro. ¿Sabes? Entonces, que hagan esto en open ahora y busquen físicos así, que miren mucho más la línea, el abdomen, que no haya dilatación, me beneficia muchísimo. Entonces, me motiva. Pero estos cambios vendrán precedidos por el tema de intentar acaparar más atención de... Y yo creo que viene un poco a raíz de también que Classic Physic sea un... Tenga tanto tirón. Tenga tanto tirón. Entonces, eso, yo creo que la categoría open, igual, con el tiempo, deriva a lo que viene a ser un Classic Physic, pero sin peso. Que busquen físicos así, pero sin límite de peso. Que busquen físicos más bonitos, ¿sabes? Ya no el típico culturista que todo valga por tener masa muscular. Claro. Que venga una cintura ancha, que venga un abdomen dilatado, que vengan... Entonces, van a buscar que sea un físico bonito, que sea grande, que haya masa muscular, que prime la masa muscular, pero bien puesta. Yo creo que es buena idea. Yo también. Yo soy partidario. Y a mí, porque yo al final cuando veo un físico, siempre me gusta pensar, hostia, me gustaría tener ese físico. Claro. ¿Y qué pasa? Yo cuando veo muchos culturistas opens, lo veo, me impresionan, pero digo, yo no quiero su físico. Ya. Yo no me cambio por él. Claro. Entonces, cuando ya veo ahora culturistas open que están ganando con físicos más bonitos, hostia, está muy grande, pero no me disgustaría estar así. Claro. Porque lo ves enorme, pero con su abdomen recogido, la cintura pequeña, que dirás, hostia, está muy grande, pero es bonito a la vez. Cuando ves, sin embargo, el típico muy grande con la cintura grande, o sea, o me ha distendido que no tiene una imagen tan buena para el nivel del resto de público que no sea solo culturista, hostia, está muy fuerte, lo valoro, es brutal, porque soy un frío del culturismo, pero no me cambio por él. Claro. Y eso yo creo que llega a más gente. ¿Y cuándo vas a debutar en pro? ¿Tienes fecha? Sí. ¿Cuándo? Si no pasa nada, el 9 o 10 de julio, en Portugal. Ajá. Quería debutar aquí en Alicante, pero en el campeonato que van a hacer profesional no hay categoría open, entonces no puedo salir ahí porque no hay categoría para mí. ¿Y qué expectativas tienes? No seas humilde, sé sincero. Hacerlo lo mejor posible. No. O sea, sinceramente, me gustaría, siendo muy, 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 muy optimista, hacer un top 5 o top 6, siendo muy optimista, soy muy consciente de que aún me falta tamaño para la categoría. Yo te veo muy humilde, ¿eh? ¿Sabes? Yo soy muy consciente de lo que hay, sé que tengo potencial para mejorar bastante y con el tiempo sé que lo puedo hacer bien, soy consciente de ello, pero me hace falta un par de años de trabajo bien dedicados, meter un poco más de kilos y con el tiempo si las cosas me van bien, creo que voy a ser competitivo en la categoría. Solo que a día de hoy, intento ser realista, me cuesta aceptar ir a competir a un sitio sin expectativas de decir, bueno, puedo ir ahí y ganar porque soy consciente. No, porque yo creo que seas la típica persona que baja las expectativas para luego no llevarse la hostia. No, porque yo creo que aquí, ahora siendo realistas, creo que si voy con expectativas y decir, bueno, voy a ir a este campeonato y lo gano, es como, aprende, sitúate, mira dónde vas a medirte, que la gente aquí ya es top mundial, son gente que pesan muchos kilos, está muy fuerte. Tú tienes nivel, sí, yo soy consciente que tengo nivel, pero compite, mira a ver cómo se te va al lado de ellos y trabaja acorde ya a lo que te falta para estar ahí. ¿El tema del posing? ¿Si es un punto fuerte? Sí, yo me considero que poso bien, que me saco partido. Hay veces que posas en volumen y es como, hostia, no te sacas partido. Bueno, lo que importa es cómo se te vea luego en el escenario. Y yo luego cuando compito me saco bastante partido y soy muy frik en eso. Mira, tengo una, es que me van surgiendo todo. ¿Tu pregunta? Es que hace eso porque se llama 5 preguntas y la gente está diciendo, lleva 107, ¿cómo es posible? Porque me van surgiendo, tío. ¿Cuánto tiempo le dedicas a preparar el posing? Pues, ¿hablas de una coreografía o hablas de posar? De posar en general, la coreografía sería ya rollo más cuando queda poco, ¿no? Exacto. Pero, claro, yo no os imagino practicando el posing todo el año. No, no. ¿Vale? Vale. Fuera de temporada. En volumen, por ejemplo. Una vez a la semana o cada dos semanas cuando mando una revisión al preparador, cosas así. Y hay veces que no quieres ni verte. Porque dices, bueno, a ver, estoy entrando fuerte, me noto buenas emociones, pero a nivel visual hay poco que ver. ¿Sabes? Ya. Te ves con menos detalles, tal. Te ves más grande, hinchado, lo que sea, pero no luces. No, pero ya lo sabes eso. ¿Sabes? Sí, pero hay veces que no quieres ni verte ya. Entonces, igual no te haces fotos. Yo soy consciente de ello, pero yo aún así me hago revisiones, me hago fotos, mando si no a mi preparador y lo que sea. Pero de cara a competir, sí que las últimas semanas yo poso todos los días. Si puedo bastante. Ya no solo por mejorar el tema poses, para coger fondo físico a la hora de posar. Sí. Porque cansa mucho. Que eso comentan. Cansa mucho. Y como vayas a un campeonato y te comparen varias veces seguidas y tú no hayas practicado mucho posar, te funden y te vas para atrás. Sí, sí. Porque dejas de apretar, tal, y es como que tu físico cada vez es peor. Claro. Y hay que practicar. Claro. Porque parece que no desde fuera, pero posar cansa mucho. Sí, sí, sí. Posar bien, con todos los músculos bien conectados, contraídos, cansa mucho. Por ejemplo, después de una competición, al día siguiente notas. Agujetas de que te quieres... Sí, sí, sí. De agujetas, de peor que un entrenamiento. Todo el bombeo, los nervios. Sí, sí, sí. Hostia, es que se suman cosas. Hay campeonatos que... Igual no duermes justo la noche antes. Exactamente. Dormes poco. Yo duermo poco. Hostia, tienes que acabar. Acabas mal. En unas ojeras y encima vas deshidratado y demás. Y ya, la piel pegada. Lo de las caras impresiona. Sí. Yo se me queda cara decente. Hay gente que es preocupante. Sobre todo en categorías inferiores aún más las caras. Sí, sí, sí. Se quedan sin pómulos, sin nada. Sí, sí, sí. Muy bien. Ya creo que te he sacado todo el jugo. Ya están todas las preguntas hechas. Yo creo que sí. No he dejado ninguna. ¿Me quieres hacer alguna tú? Bueno. ¿Eso bueno o malo? Bien, bien, bien. ¿Esperado mejor o peor? No, bien, bien. Más o menos encaminado por ahí. Sí, sí, sí. Bueno, a ver. Una pregunta que se ha... ¿Ya encaminado a este sector? Vale. ¿Te ha llamado dentro del fitness la competición del culturismo alguna vez? Es que tengo que ser sincero. Me gusta hablar con vosotros porque me parece curioso las cosas. Pero a mí me llama la atención, te voy a decir de corazón. Pues detalles así. En plan de, pues ¿cuánto tiempo le dedico al post-in? Pues mira, no podemos dormir. O sea, como el equipo de investigación o trabajo de campo. Me parece interesante. Pero luego la competición en sí, lo reconozco, tío. No me llama tanto. O sea, yo veo... Alguna vez te ha generado curiosidad de... Aunque no vaya a competir, prepararme como si fuera un culturista. No. O una preparación de decir, a ver qué físico consigo. Mira, lo único que he hecho parecido fue hace años que dije, voy a hacer como una apuesta a punto. Exacto. Para unas fotos. Sí. Y jugué un poquito con la carga, la descarga. Y me sentía un poco como... Claro, claro. La sensación de decir... No sé como un culturista, pero... Sí, la sensación de decir, es que hay mucha gente que... Y sí, porque ibas notando como funciona un poco el cuerpo. Y como, por ejemplo, la carga de glucógeno es maravillosa. Le metes sal y cargas más, tal. Y lo notas, además. Claro. Notas en las... Incluso, joder, que ya sé que tengo un físico, pues obviamente muy lejos, pero... Tú aún así notas como el músculo carga. La sensación muscular, el más lleno. Y las contracciones, que empiezas a tener mejores contracciones del pectoral porque lo notas cargado. Y dices tú, joder, pues como la fisiología, ¿no? Sí, sí, sí. Eso me parece interesante, pero obviamente fue para unas fotos que hice. Bien, pero yo tengo... Hay mucha gente que no compite, tiene físico para competir. Y pues le gusta hacerse fotos, ¿verdad? Y al final el proceso es el mismo. Sí, bueno, hablando de la diferencia, pero claro. ¿Sabes? Sí, hablando de la diferencia, claro. Cambia luego a lo mejor el resto del año estar súper enfocado en eso. Sí, sí, sí. Pero las últimas semanas de... Mira, me voy a preparar una pasión de fotos, hago dieta una semana, luego unas descargas, una puesta a punto así, la sensación es la misma. Sí, sí. Entonces, respondiéndote eso, me gusta un poco todo lo que hay detrás, más que quizás la competición, y no sé por qué, la verdad, pero... Mucha gente te gusta el culturismo, pero nunca lo practicaría, ¿sabes? Porque es un deporte que llama la atención verlo. A ver, también te digo, yo creo que me falta vivir la experiencia de decir, voy a ir a ver una competición con alguien... Claro, no ha sido nunca ver una competición. Claro, tampoco lo he oído. Y ponerme a ver vídeos en YouTube... Ya, no es lo mismo, no tiene nada que ver. Cuando ves el ambiente de una competición, gusta mucho más. Claro, a lo mejor me falta eso, ir con alguien que sepa y que me explique un poquito, tal, pum, ahora mía, están repitiendo porque los jueces valoran, a ver, a veces me explican, ahora les están juntando para ver... ¿Nunca te has visto reflejado a lo mejor en mí de YouTube? Hostia, ¿y si yo saliese aquí en una...? No, no, es que no me llama la atención. Ya. Pero tengo que ir, ¿eh? Por ejemplo, con Dufort, que me llevo bien, siempre le digo, tenemos que ir algún día a un... Pues te van a gustar, ¿eh? Y que me explique. Sabiendo que te gusta ver vídeos de YouTube y demás, ver un campeonato, si está bien hecho ese campeonato, el ambiente, todo, yo creo que te va a gustar. Ah, yo creo que además interactúe con vosotros, seguro que al final... Te va a gustar, es algo diferente. Y me presento allí o lo que sea y hago un blog o lo que sea y seguro que lo paso genial. Seguro, estoy seguro. Seguro que sí. Así que... Me voy luego a hacer la carga esa que hacéis después. Exacto. Luego me descomilona, ¿no? Claro, luego la gente se pone a la pota. Ya come, me apunto. Luego la gente se pone a la pota después de competir. Pues ya come, me apunto seguro. Perfecto. Pues nada, Pablo. Nada, encantado. Me ha gustado mucho, está muy cómodo. Voy a dejar en la descripción sus redes sociales y seguramente repitamos otro día, formando podcast, si te apetece, si te ha gustado. Sí, sí. Así que le volveré a traer. Pues nada, nos vemos. Chao, chao. Chao.